saludos les habla su amigo dark master 116 y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial bueno en este tutorial les enseñaré a cómo ser boteable tu memoria usb para poder instalar cualquier windows de tu preferencia ya que esto nos va a servir para cuando queramos formatear nuestra pc lo primero que tenemos que hacer es descargar el siguiente programa que deje en la descripción del vídeo que se llama daemons tools ultra una vez descargado el programa e instalado para poder hacer boteable nuestra memoria usb vamos a necesitar la imagen iso de nuestro sistema operativo que grabaremos en nuestra memoria además necesitaremos una memoria de por lo menos 4 gigabytes o 16 gigabytes para así poder grabar la imagen iso en nuestra memoria en caso de que no cuentes con una memoria usb puedes usar un disco de bd que cuenta con el suficiente espacio para instalarlo como pueden ver aquí tengo la memoria como un instalador de windows en mi caso el sistema que tengo es de 64 bits por lo cual debo instalar el sistema de 64 bits si no sabes si tu pc es de 64 o 32 bits sólo te diriges a inicio equipo y propiedades y bueno después de haber mencionado lo anterior no perdamos tiempo y empecemos luego de ya tener la imagen iso grabada y tu memoria o disco dvd vamos a necesitar un programa llamado daemons tools ultra ya que este programa nos servirá para grabar el instalador del sistema operativo una vez que ha instalado el programa ejecutamos el programa nos vamos a herramientas y seleccionamos grabar imagen de arranque en usb y en caso de que sea disco dvd solo seleccionamos grabar imagen en mi caso yo ya no lo haré porque yo ya lo tengo después en esta parte seleccionamos la unidad de nuestra memoria o disco luego seleccionamos la ruta de imagen de nuestra imagen iso a continuación marcamos esta casilla para formatear nuestra memoria y en sistema de archivos escogemos FAT32 y en etiqueta ponemos el nombre que queramos ponerle a nuestra memoria usb y ahora sólo debemos dar clic el botón inicio y esperar un tiempo de 25 a 30 minutos ya que esto toma tiempo y deben ser pacientes ya que se copiarán los archivos de la imagen iso bueno y ya una vez terminado todo nuestra memoria o disco dvd ya está listo para ser usado y pues de mi parte sería todo les ha hablado su amigo dark master 116 y me despido no olviden darle manita arriba puntúen suscríbanse y lo más importante compartan el canal para que sigan viendo vídeos como estos sin más por el momento me despido y hasta la próxima